EL CANTO DEL DINOSAURIO El matrimonio Calandria es considerado la estirpe en su especie de pájaros cantores que salen a entonar sublimes melodías, esas que te hacen temblar el alma y te llenan de energía el corazón, y los ojos se nublan con aguas dulces y cristalinas. Pero en el presente existe un gran pesar en los Calandrias. Las lágrimas son saladas, el corazón está debilitado y el alma entristecida. La pareja de Calandrias decidió pasar la noche entre las ramas de un viejo ceibo. No durmieron sumidos en la tristeza. Su hijo no había vuelto. Llevaba tres días con sus noches en quién sabe dónde. Papá Calandria piensa una y otra vez cómo han llegado a esta situación. Para él es un misterio que le genera congoja y una gran incertidumbre. A él lo buscan siempre para cantar en jardines de palacios exóticos, en patios de paisanos y lugareños, en las fiestas de estudiantes en la primavera, y también cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Su excelencia de gran cantor se remonta a tiempos muy lejanos y no entiende por qué su hijo de juvenil apenas emitió breves sonidos. Nunca un trino largo y menos aún las formidables melodías que entonaba su padre, abuelos y demás ancestros. Mamá Calandria, como toda buena madre, buscó especialistas en el tema, consultando a los mejores profesionales. Alguien le aconsejó que lo tratara un fonaudiólogo. Luego de largos meses de sesiones y prácticas, éste lo derivó a un profesor de solfeo y de técnicas vocales. Papá Calandria buscó el contacto del ave cantora por excelencia, el cardenal amarillo, y lo encontró enjaulado. Se enteró de que estas aves son perseguidas por traficantes de fauna, quienes los venden a personas que en su ignorancia o egoísmo los hacen prisioneros de por vida, engordando los bolsillos de estos seres siniestros. Su pesar fue mayor cuando supo que el cardenal amarillo está en peligro nacional y global de extinción por este motivo. Viajó por extensos campos para dar con el paradero de la loica pampiana, y el tordo amarillo. A los que encontró muy ocupados y sin tiempo, porque están en constante búsqueda de pastizales para anidar y reproducirse. Debido a que su hábitat natural está destruido, y en muchos casos, al ser reservados para el pastoreo o monocultivo, se deteriora por los agroquímicos o son destruidos por las quemas e incendios. También sobrellevan la triste etiqueta de peligro de extinción. En secreto se enteró que la reina Mora, experta en cantos y trinos, da clases privadas. Resultó que en la entrevista, ésta le comenta que vive en forma sigilosa, secreta, debido a que se siente amenazada por un traficante de fauna que quiere apresarla. Un motivo por el cual, y con mucha pena, rechaza la oferta de ejercer la docencia para no delatarse. También contactó al rey del bosque, a cabecitas negras, jilgueros, corbatitas, mistos, loros abladores y loros vinosos. Pero todos se encontraban en la misma situación, la de esconderse y huir de los cazadores y traficantes de fauna. Un viejo sorsal se ofrece a dar clases de solfeo. Él vive libre, aunque no sabe hasta cuándo, ya que en protesta de tanta jaula, confinamiento y pérdida de tantas especies diferentes de aves y pájaros, canta a raja garganta toda la primavera y parte del verano, desde antes el amanecer hasta el anochecer. Y así, entre distintos consultorios, salas de canto y música, transcurrieron varias primaveras sin lograr avances y menos aún, emitir un solo trino. Finalmente, alguien se le encendió la última luz y le sugirió ver a un psicólogo. Papá y mamá Calandria sabían de un chamán del monte y sabana llamado Nyakurutú, quien los recibe en un talar. Ellos sorprendidos e impresionados ante su presencia por la altura y gran porte de la mayor lechuza de nuestras tierras. Observan que sus orejas triangulares no paran de moverse y se sienten intimidados por esos iris color amarillo que los analiza y desnudan hasta el alma. Diego, que así se llama nuestro pájaro sin canto, sumiso y entregado, asistió como buen chico a todas las sesiones sin esperanza. Lo hacía impulsado por el empeño que su madre pone en tan infatigable búsqueda. Quería verla contenta y feliz. Sabía que ella no podía poner más huevitos porque, a poco de nacer él, un grupo de chicos y jóvenes con ondas se divertían haciendo tiros, resultando su madre el blanco de aquí el piedrazo. Las sesiones con Niankurutú fueron muy densas y extensas, abarcando el verano, otoño e invierno de una larga cuarentena por COVID-19. Las primeras sesiones fueron las más difíciles. Se sentía estancado, no tenía nada para contar, la mente se le ponía negro, el corazón le latía a mil y gotitas de sudor resbalaban por su pico. Era un cuadro muy lamentable. Un día se encontró diciendo que caminando por un parque en la búsqueda de alimento sufrió la amenaza de un cazador furtivo. Ese era el mote que él le había dado a los derribadores de sueños, a los que hacen el mal por gusto, a los que matan con acción o con palabras las ilusiones y esperanzas. Algunos cazan por deporte, o para divertirse o por dinero, enjaulando libertades para tener a mano cantos y colores. Y a muchos les gusta hacer sentir inferiores a los que ven diferentes. Niacurutú, por sabio y por viejo, logró desentrañar el entuerto que afecta a Diego. Su autoestima dañada, bloqueada, la saringe, órgano fonador del canto de las aves y pájaros. Una vez detectado el trauma con paciencia y dulzura, el chamán le habló a Diego, generándole valor, coraje y fe en sí mismo. Entre otras cosas, le comenta que las aves son descendientes de los dinosaurios, que hace unos 150 millones de años existía un animal mitad reptil, mitad ave, llamado Archaeopteryx litográfica, encontrado en 1861 en los yacimientos calcáreos de Baviera, Alemania. Diego abrió los ojos como un plato y los revolvió desorbitados. Apenas podía respirar ante el asombro. Niacurutú le dio una tarea sanadora. Le aconsejó buscar en un regio árbol la rama que más le guste y lo haga sentir cómodo para perchar y emitir los sonidos que tenga atravesados en la siringe. Que visualice a su linaje de ancestros dinosaurios buscando apoyo y que grite al mundo todo su sentimiento. Diego Calandria anduvo tres días largos llorando sus penas, entre hipos, vocalizando, meditando y hasta haciendo yoga. Hasta que se animó y un amanecer de esta primavera tembló la tierra. Vibraron los árboles desde las raíces hasta el follaje. Las piedras danzaron cascabeleando. Se oyó un concierto de sonidos melodiosos alegres y vitales. Los vecinos de Bellavista, Muniz, San Miguel, José C. Paz, Los Polvorines, Urlingan y El Palomar salieron a las veredas y calles de sus barrios en camisón y pijamas. Intrigados y asombrados buscaban el origen de tan excelsos trinos, silbidos, gorgojeos. Algunos emocionados la grineaban. Los chicos reían y saltaban haciendo rondas y cantando. Todas las aves y pájaros acompañaron a Diego en su canto, quien cruzando miradas amorosas con sus padres emitió un canto potente y único de notas muy variadas que los hizo sentir en extremo orgullo. La NASA, a través de sus satélites, detectó una vibración única desconocida, jamás sentida, ubicada por estos lados del planeta. Y así fue que algunos comunicadores de radio comentaron el hallazgo reproduciendo por todos los medios las sinfonías de voces y cantos. La National Geographic sacó una nota en su revista. Los clubes observadores de aves, coas, fueguero, de San Miguel y Picazurú de El Palomar prepararon los prismáticos y cámaras fotográficas para hacer avistamientos de aves en el pastizal del Pijuí e Isla Verde. Lo más espectacular ocurrió en Isla Verde, un estallido como de fuegos artificiales, en alas aves y pájaros entonando a coro para que este espacio sea declarado Reserva Natural Urbana para la protección del humedal del Monte de Talas, campo de carqueja, cortaderas y pastizal pampeano, hábitat de especies autóctonas. Aves argentinas comentó que hechos como este se registraron en todo el mundo, aves y pájaros reclamando espacios verdes y el fin de la era del tráfico de fauna. Algunos opinaron, ¿es la música de las estrellas? ¿Es el sonido del universo? Nada de eso. Nosotros bien sabemos que es el canto del dinosaurio. Tita Alba Tita Alba Tita Alba Tita Alba Tita Alba Tita Alba Tita Alba